Estamos de nuevo con el golcito, hay un problema acá, el regulador de presión de nasta, quiero que vean lo que hace Fíjense que cae la nasta al escape encima, esto estaba conectado acá ¿no? Entonces ¿qué hace? La nasta va subiendo, va subiendo, se la vuelve a tragar y ¿qué pasa? La mezcla se pone más rica, está andando con el GNSI y le convida a nasta, se hace la mezcla en una cocinada Estoy jodido porque cuando va andando, va andando, se empieza a romper más, más se rompe, empieza a meter más combustible, más combustible Humedece las bujías, más puede llegar a un momento que entra a pasar nasta en algún cilindro, se va el aceite y cualquier cosa Ahí ya saqué la trabita, que va agarrada con este tornillito nomás ahí, y bueno acá abajo tiene una trabita también, que va enganchada nomás Bueno, un poquito de presión, por los órdenes esto obviamente, está bien a presión y sale ¿Qué pasó con esto? Tiene un diafragma adentro, se rompió y la nasta está pasando por acá Y esto va a un vacío de la admisión, acá tenemos el regulador viejo y acá tenemos el regulador nuevo Ahí ya está Mirita Ahí no larga más nada, eh Continuamos Gracias por ver el video.